Es preciso ponernos brevemente de acuerdo aquí el buitre es una hora viñosa y circulante las olas humedece los pies de las estatuas y hay mulatas en todos los puntos cardinales los autos van dejando tuercas en el camino los jóvenes son jóvenes de un modo irrefutable aquí el amor transita